Un poquito de cultura fugaz Tras una desastrosa guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang, así como una invasión japonesa entre medias, la nueva China comunista se encontraba en una situación desesperada. En 1949, año en que terminó la Guerra Civil, los nuevos gobernantes se encontraron con que la economía seguía siendo plenamente agraria y subdesarrollada, incapaz de competir con los países industrializados. Tras una serie de reformas en las que se expropiaron medios de producción y tierras, en 1958 el líder Mao Zedong lanzó una campaña social y económica masiva para su transformación en una sociedad comunista industrializada. El gran paso adelante. La colectivización radical provocó hambrunas y racionamientos de comida, así como su control exhaustivo. Para tratar de contrarrestar esta hambruna, se lanzó un programa llamado Las Cuatro Plagas, que consistía en el exterminio de mosquitos para evitar la malaria, ratas para que no se propagaran enfermedades, moscas y por último gorriones, ya que según sus análisis, estos se comían el grano y la fruta de las personas provocando las hambrunas. Los nidos fueron quemados, los huevos estampados y los polluelos pisoteados. De hecho, la gente se ponía en la calle a hacer cacerroladas durante día y noche para matar a los pájaros de cansancio. Llegaron a tal punto que el gorrión quedó totalmente exterminado en la gran mayoría del territorio chino. Por ejemplo, en la embajada de Polonia, los gorriones encontraron un refugio, ya que los chinos no podían acceder a las instalaciones. Pero fue en vano, porque tras dos días de caceroladas, los polacos tuvieron que recoger con palas a los gorriones muertos. El mayor problema fue que, al no encontrar depredadores, las langostas y otros insectos arrasaron los campos y las chinches camparon a sus anchas por domicilios y calles. Tal fue el desequilibrio ecológico que la hambruna se desató aún más rápido y a gran escala. Una hambruna tan bestial y desbocada que provocó decenas de millones de muertos. La tristemente famosa Gran Hambruna China. Aunque tarde, se dieron cuenta de la que habían montado y consiguieron importar gorriones de la Unión Soviética para recuperar la población y volver al status quo anterior a las cuatro plagas.